9 de la mañana con 18 minutos, don Ángel, excelente día, ¿cómo está? Igualmente, excelente día para ti y para todos los que nos escuchan en este momento. Oiga, don Ángel, antes de que comience, don Ángel, déjeme nada más comentarle algo. Lo que pasa es que a través de las redes sociales ayer generó muchas reacciones, lo que usted nos comentaba acerca de que el mudo había hablado. Entonces, ya saben, me decían quién era, de hecho, hubo quien propuso que quien le atinara, pues usted tenía que compartir las glorias que le trajeron. Entonces, no sé si ya tenga la respuesta, le entra la trivia. ¿Cómo lo manejamos, don Ángel? Muy bien. Primeramente, debo decirme que el destino de las glorias entre mi nieto y yo prácticamente está sellado. O sea, no voy a decir porque es un recuerdo nada más, pero por ahí no. Bueno, vamos a plantearlo de esta manera. A quienes, al que atine, quién es el mudo, quién es el mudo, me obsequiaré un libro, quizá el último, el más reciente, perdón, de Andrés Oteinhalter, que se llama Sálvese Quintura. Ah, perfecto. Este sería, es un libro, además, interesante desde el punto de vista de lo que va a pasar por abajo en el mundo. Entonces, vamos entonces a ver cuáles son los candidatos al mudo, a ver quién acierta. Por lo pronto, vamos a seguir con el ministerio. Bueno, probablemente mañana haya, pues, un poco de luz sobre ese mudo que habló. Perfecto. Muy bien. Vamos, Wendy, como dicen los clásicos a lo de hoy. Primeramente, debo decir que me siento apenado, no tanto por el ridículo de estas dos cartas al rey de España, Felipe VI, ni al papa, al papa Francisco. Yo creo que, más que el ridículo, lo que importa en este momento es la definición correcta de prioridades. Un gobierno, particularmente cuando empieza su encargo, que no define correctamente las prioridades frente a la realidad que está enfrentando como gobierno, si no analiza bien la situación económica y define dos, tres prioridades, si no analiza bien la situación política y hace lo mismo, si no analiza la situación de la educación y hace lo mismo. En resumen, si todo gobierno, al comienzo de su mandato, no define en esos al menos tres campos que señaló, podría agregar otros, pero con esos tres será suficiente, si ese gobierno, en un ejercicio de objetividad y crudeza frente a los datos duros, no define correctamente sus prioridades, va al fracaso. Hay completo fracaso y con ese camino, con ese recorrido al fracaso, se llevaría al país entero prácticamente. En cabeza de quién cabe que hoy, en las condiciones que tenemos, las cartas como esta, sobre todo que en el caso de la Iglesia Católica, hay dos antecedentes donde los papas, el papa en ese momento, ya habían ofrecido las disculpas, que son más bien alguna cuestión de tipo retórico, pero agregarle esto de España, pero particularmente, yo no sé cuántos de los que nos escuchan sepan esto, El segundo inversionista en este país, después de los Estados Unidos, en materia de inversión extranjera directa, es España. España es líder en el mundo, en no pocos campos, particularmente en el campo de la energía. En México hay varias empresas españolas que han tomado riesgos a mediano y largo plazo en este país. El intercambio comercial con ellos va creciendo. Además, hay una relación histórica de gran profundidad que ya nos han mencionado por los analistas. No solo la cuestión esta del desilio español, republicano específicamente, etcétera. Y salir hoy con una cosa como esta. Yo bien a bien no estoy seguro, pero a la vista de un video que subieron, apareció en las redes sociales ayer, creo que esto es producto del trabajo, de la misión que se le ha encomendado a la señora esposa del presidente de la República. Yo creo que vale la pena recordar aquí algo, Wendy, y no es esta posición algo de misoginia. El pueblo, perdón, los electores mexicanos, y en general en el mundo, cuando se realiza la elección del jefe de Estado o jefe de gobierno, eligen a una persona, no a una pareja. ¿Recuerdas tú todo el diseño de Fox donde fue muy reiterada esta posición? Sí, fue en Chiapas, de hecho, en Chiapas donde él se refirió como la pareja presidencial. Efectivamente, ¿verdad? Creo que hoy, ante los indicios que podemos ver, parece que las cosas irían en una dirección o con una conducta similar. Gran error, Wendy, porque, repito, el electorado definió sus preferencias y dijo quiero que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de la República. De tal manera, pues, que lo que estamos viendo es, vamos a decir, más que algo perverso, es un gran peligro para la disminución de prioridades de este país. En estas condiciones, bueno, cuando se deja de lado el problema que están enfrentando petróleos mexicanos, la ocurrencia de la refinería, esta medida prácticamente evidencia una violación al texto de la ley de tomar recursos del fondo de escadinización de ingresos presupuestarios y pagar compromisos de deuda de los mexicanos en cuanto al servicio de lo que ha deuda, son casi 107 mil millones de dólares. Y pensar que eso es una medida positiva cuando no se toca lo que rodea al endeudamiento de PNES sobre sobrepoblado en materia de trabajadores y empleados, un sistema de jubilaciones y pensiones obsoleto, pero además sin sustento financiero, un contrato colectivo y prebendas para el sindicato de sus dirigentes que son casi de jeques árabes. Es decir, cuando se deja de lado eso, cuando se dice en boca del jefe de la oficina de la presidencia, el ingeniero Alfonso Romo, bueno, ya nos pidió Andrés Manuel que vayamos viendo estos recortes porque no quiere que haya superávit. Dice uno, a ver, ¿quieren más recortes para seguir manteniendo esas ficciones que son el programa de los ni ni ni? Ni estudian, ni trabajan, ni quieren. Y cuando el gasto que se va a ejercer, espero que no, porque recursos no hay o no va a haber, dice uno, algo está mal aquí en las prioridades. La única prioridad que podemos discernir le interesa al presidente es fortalecer las clientelas políticas actuales y crear nuevas clientelas políticas con miras al 2021. ¿Por qué? Porque a él le interesa, sobre manera, Wendy, aumentar el número de gubernaturas que tiene su partido. No olvidemos que en el 2021 estarán en juego 13 gubernaturas, 13 gubernaturas, amén de una cantidad de municipios o presidencias municipales y legislaturas locales. Pero básicamente serán 13 gubernaturas que es a donde le tiene puesta la mira a él y ganar 251 diputados con su partido para no tener que defender de estos integrantes del PES, que por fortuna ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les dio palo, les echó clic, de tal manera que eso le daría una fuerza todavía mayor que la que tiene en el poder legislativo. En esas condiciones, pues, Wendy, el que un gobernante, desde el principio mismo de su encargo, no atine a definir las prioridades que serían respuesta de los problemas estructurales de su país, en lo económico, en lo político, en lo educativo, en lo laboral, en lo agrario o en lo agropecuario, es un gobierno que va a la deriva, que va, repito, a la deriva y no llegará a buen puerto. Eso es lo que estamos viendo ahorita, Wendy. Y todo indica que lo seguiremos viendo en los próximos meses. Y los datos duros que poco a poco vaya dándose, tanto por México como por Banco de México y otras entidades que se dedican a analizar la economía mexicana, van a demostrar que no hay una correcta, es más, ni siquiera un intento de definir las prioridades correctas en este momento, en el aquí y el ahora, de este sufrido México. Por desgracia, lo va a pagar el presidente en su prestigio, ya viste la rechisla esta del sábado, ahí en el estadio de béisbol, pero más que eso, lo va a pagar el país entero. Y eso es lo que prácticamente nadie se atreve a señalar. Urge que se definan las prioridades correctas y hacia allá se destinen los pocos recursos que hay, pero también las decisiones políticas que tome el jefe de Estado. De otra manera, repito, antes de llegar, es más, antes de avizorar siquiera las instalaciones del puerto a donde vamos, sería un gran naufragio que todo el país y todos los mexicanos lamentaríamos. Es mi comentario y mañana nos vemos en cabina para revelar el misterio de este mudo que habló. Oye, nada más rápido, mire, ya contestó Karina Jauregui, que dice que ya le entra la trivia, pero bueno, está dando una respuesta. No, Karina, no, esa no es la respuesta. También Efraín L. Cornejo, pues también nos hizo favor de entrarle a esta trivia, pero también nos está dando una respuesta equivocada. Y bueno, pues vamos a estar, estamos recibiendo los mensajes del auditorio y mañana ya lo platicamos. Gracias, don Ángel. Es que no, pero es interesante porque estamos aquí en un sardo, profundo. El mudo habló. ¿Qué dijo el mudo? Hay una canción, no sé si de la Sonora Santanera, que se llama. ¿Qué dijo el mudo? Esa la pondremos mañana. Me parece. Nos vemos mañana, allá en cabina. Cuídese mucho, don Ángel, muy buen día. Hasta luego. Son las nueve de la mañana con 30 minutos. Continuamos. Son las nueve de la mañana.